Estamos en el templo Pura Tirta Empuru, que literalmente significa arroyo de agua cristalina. Y lo más espectacular no es su arquitectura, porque más o menos es similar, sino son sus peregrinos, que vienen aquí a bañarse en el agua para purificarse, que dicen que el agua es bendita. Para entrar en este templo, como casi todos los de Bali, hay que seguir las normas de la de vestimenta. Hay que ponerse el charost. Te lo dejan en la entrada, pero si queréis tener vuestro, sin ningún problema. El templo se construyó en el año 926 d.C. La leyenda dice que lo construyó Indra cuando atravesó la tierra para crear un muelle del elixir de la inmortalidad. Y aparte de las piscinas, tenemos lo que es el templo en sí, que hay que seguir otra de las normas. Las mujeres no pueden ir con el pelo suelto. Casi todo el templo se puede visitar sin problemas, pero hay una zona que solo se puede visitar para rezar. Y aquí tenemos las aguas termales. No sé si se aprecia, pero desde el fondo burbujea arena. Vamos a ir dando por terminada la visita a este templo. Lo más curioso del templo, su piscina sagrada. Así que nada, ¡hasta pronto! ¡Chao! Si por algo es conocido Bali, es por sus preciosas terrazas de arroz. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!